El nuevo software de iMoments es fácil e intuitivo. Con un diseño moderno, actual y muy divertido, está disponible Mac y PC. En este vídeo te vamos a resumir las múltiples facilidades y oportunidades que te ofrece. Ya verás, en un plis plas te vas a familiarizar con él. Lo primero que debes hacer es abrir el programa. Hay tres secciones importantes en la pantalla. La parte de arriba, donde hay la información. La parte de la izquierda, donde hay los menús. Y la parte central, que será nuestra área de trabajo. Para empezar, vamos a ver qué significan los pequeños iconos de la izquierda. Icono Iniciar la sesión o Hacer el registro. Aquí podrás mantener tu usuario o cambiarlo por otro. También hacer un nuevo registro. Icono Acceder a mi cuenta o mis pedidos. Aquí podrás ver toda tu información. Tu cesta de la compra. Tu histórico de pedidos. O acceder a tus datos personales y cambiarlos si lo deseas. Icono Tarifas. Aquí podrás ver el catálogo de eMoments y las tarifas de nuestros productos. Icono Web de eMoments. Aquí encontrarás un enlace a nuestra web con las preguntas y dudas más frecuentes. Y por último nuestro contacto, con un formulario por si nos queréis mandar cualquier duda que tengáis. Con todo esto OK, ya podemos empezar. Here we go. Vamos a seleccionar un nuevo proyecto. Aquí se despliega un menú con todas las familias de eMoments. Álbums, libros y revistas, calendarios, cuentos, imprenta digital, revelar tus fotos, regalar tus fotos o decorar con tus fotos. Cuando seleccionas alguna de estas opciones, en la parte de arriba de la pantalla te aparece la descripción del producto. También tienes un vídeo explicativo mini-tutorial para facilitarte la labor siguiendo los pasos. Además, puedes ojear el catálogo con sus tarifas. Al seleccionar cualquier familia se despliega un submenú con todos sus productos y de cada uno, todos los modelos. Ejemplo, para las fondas del móvil te aparecen todos los modelos disponibles. En Fotosport se abre un submenú con las camisetas, sudaderas, etc. En cada paso te aparece un icono con un vídeo para explicarte los pasos. Si vamos a la pestaña Mis proyectos, aparecen Mis proyectos guardados. Allí podemos recuperar o acabar nuestros proyectos. Y acuérdate, en el caso de PC, recuperar proyectos del antiguo software. Si tenemos algún proyecto que no queramos, lo podemos llevar a la papelera de reciclaje. Este software te ofrece una novedad. La de exportar o importar un proyecto. ¿Qué significa? Que se puede exportar un proyecto y grabarlo en un USB. Para maquetarlo en otro ordenador o llevarlo a la tienda para hacer el pedido allí. En caso contrario, importamos el proyecto a este ordenador. Así de fácil. Con este videotutorial te hemos enseñado a navegar por la página principal del software. Pero hay mucho más para descubrir. Pues ya has visto de manera exhaustiva la sala de máquinas, todas las herramientas preparadas. ¿Te atrevéis a empezar el proyecto?